Este abrazo, el que se daban anoche Florentino Pérez y José Mourinho, en una semana en la que el técnico portugués ha hablado de su futuro, ha dicho que está comprometido con el Real Madrid, pero hasta final de temporada y en Inglaterra le siguen viendo en el Chelsea. Sí, él ha pasado por Londres esta semana, en los periódicos británicos ven con buenos ojos su regreso, él en Setúbal, dijo también que podrían pasar cosas en el futuro inesperadas, pues ahí está hoy, o anoche, perdón, se ha acercado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saludó a Silvino Louro, abrazo a José Mourinho. Se abraza, le da la manita por detrás a Florentino Pérez, pero tampoco es un abrazo muy efusivo, ¿no? Bueno, pero es un abrazo, es un abrazo, es verdad que no es muy efusivo, pero es un gesto del presidente del Real Madrid que se ha querido acercar, como ves, yo creo que es bastante cariñoso, está cariñoso con el primer entrenador, con José Mourinho.